Ana Coliseo, pues es mi segunda casa, se puede decir, no la de nacimiento, pero sí la que me hizo crecer mi, se puede decir mi adolescencia y adultez joven como luchador, la estoy llevando aquí, fue la que me hizo llevar el boom a todas las partes de la república, aquí donde me conocieron y donde la gente me arropó más. Y este año, pues fue brutal, llegaron promotoras nuevas, me salí de otras, me salí de otras, entraron nuevas personas, nuevos cambios, la Coliseo cambió y pues creo que con este cambio también cambio yo, y también pues hay nuevas parejas, viejos remordimientos, va un año agridulce, pero creo que lo importante es que uno crece. Me he sentido como, no voy a decir pez en el agua, pero como iguana en el árbol, la verdad, llegué a un lugar donde mi potencial se puede exponer todavía más, mi personaje puede crecer y florecer todavía más, y pues se ve bonito, ¿no? Salí en la tele, salí con elementos de alta calidad, lo que me está exponenciando más. Saltillo fue la puntita que me hizo debutar, y la gente de Saldita me arropó muy bien, fue lo que me hizo que el triple A me jalaran, y pues ya estamos jalando ahorita fechas con triple A, seguimos siendo independientes como pueden ver ahorita, pero pues el 2020 puede ser un año muy verde, ¿quién sabe? Se cierra un año en el Coliseo de Monterrey, pero tal vez no es la única fecha que tenga en Monterrey este año. ¿Cómo dices tú el público? Dices que no está listo, lo que pasa es que esa lucha, ese tipo de lucha, no va dirigido a ese público, porque ese público está cerrado en un mecanismo que ellos nada más quieren ver otro tipo de lucha. Lo que presenta Riot Lucha Libre es un tipo de mezcla entre lucha mexicana y un híbrido americano, entonces exponiendo todas estas técnicas, todas estas secuelas, cosas que se agarran de Progress and Evolution, de Chicara, de otras promotoras de otras partes, hacen que Riot sea la empresa mexicana independiente más gringa, se pudiera decir, y la que más da que hablar, han salido Máscara Dorada, Metallic, Humberto Carrillo, Esteginso, Ares, muchas estrellas que están en Riot ahorita están rompiéndola en el otro lado, entonces es un trampolín grande, y toda esta gente que le molesta, que sale con una canción de la serpiente, o que le molesta, que hagamos cosas chuscas, pues, aguántense, porque hay mucha gente, la mayoría, le gusta lo que hacemos, y se divierte, porque el Lucha Libre es un espectáculo, y si no les gusta, volteen para otro lado, porque la demás gente está volteando para acá, y pues todo esto va también a que...